¿Qué intro tan espectacular? Durante esta semana hemos estado conmemorando nuestra herencia afrodescendencia y uno de los elementos fundamentales de esta celebración es la bomba puertorriqueña. Cada vez son más los jóvenes y niños que muestran su interés por este género musical con el objetivo de mantener viva esta parte importante de nuestra historia. Hoy me complace en darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella se llama Lerian Luan Villegas Cabrera, quien se dedica a promover y difundir la bomba puertorriqueña. Bienvenida, viva la tarde, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Súper? Sí. Mira, y ven aquí, cuéntame, ¿de dónde tú eres? De San Juan. ¿De San Juan? ¿Y desde qué edad tú comenzaste a bailar la bomba puertorriqueña? Desde los seis años. ¿Desde los seis años? Bueno, ¿y qué fue lo más que te gustó de la bomba puertorriqueña que empezaste a bailarla? Practicar con mi maestra Sheila. Ajá, eso fue lo más que te gustaba y dijiste, por aquí es que me voy, por aquí, esto es lo que me gusta. También bailaste, ahí fue donde te vimos por primera vez junto a nuestra Miss Universe Puerto Rico 2021, Michelle Colón. ¿Te acuerdas de ese momento que grabaste con ella? Que bailaste full con ella bomba. ¿Qué fue lo más que disfrutaste de ese día? Cuando bailé con ella. Cuando bailaste con ella y te encantó toda la producción, mira todo lo que se llevó a cabo ese día, estaban las dos espectacularmente bella. ¿Te estás viendo ahora en televisión, te viste? ¿Te gustó ese día? Y te gustó espectacularmente todo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y qué es lo más que te gusta de bailar la bomba puertorriqueña? Practicar los pasos. Practicar los pasos. ¿Y eso es fácil o es difícil? Fácil. Es fácil, bueno, para ti es fácil porque ya tú sabes bailar, imagínate que yo que tengo dos pies cruzados, a lo mejor me caigo reventado en el piso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mira, además de la bomba, bailas danza contemporánea y ganaste primer lugar en una competencia. Cuéntanos de esa experiencia. ¿Dónde fue que competiste? Con mi maestra Unís. Ajá, ¿y esa competencia era de danza contemporánea? Sí. ¿Y te gusta más que la danza de bomba o te gustan las dos igual? Las dos. Las dos igual. Y también que esa experiencia fue muy maravillosa. ¿Qué fue lo más que te gustó de competir? Que pude ganar en primer lugar. ¡Que pudiste ganar en primer lugar! A mí también me gusta competir así y poder ganar. Oye, ¿qué tú crees? Yo siempre, la verdad, me gusta aprender pasos nuevos y me atrevo de vez en cuando a tirar mis pasitos. Pero ¿qué tú crees si tú me enseñas haciendo una demostración de los pasos que tú sabes hacer para yo a ver si me atrevo? Sí. Dale. Ok, nos ponemos de pie. Nos paramos. Ok. Lo primero, lo más importante es la música, ¿verdad que sí? Ok. Tú bailas y yo te sigo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prim, los hombres tienen cuando las mujeres están, las otras mujeres que están bailando en el círculo, tienes que esperar tu turno haciendo este paso. Y las mujeres nacen así con la espalda. ¿Estoy bien? Sí. Ok, y entonces tú pides permiso ¿cuándo? ¿Permiso de qué? ¿Para bailar? Cuando la maestra me, cuando hay una muchacha mía, una señora que va a bailar, que se mete, después de ella voy yo. Ok, y entonces ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, enséñanos cómo es que se baila, ¿de acuerdo? Primero saludamos. Saludamos. Muy bien. Y yo sigo aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Quería ser veterinario y policía. ¡Veterinario y policía! ¡Las dos cosas! Las dos cosas te gustan igual. ¿Y qué es lo más que te gusta de ser veterinaria? Cuidar a los perritos. Muy bien. ¿Y de policía? Ayudar a la gente buena que necesita ayuda. ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¿Qué te dirías, Lerian, a todos esos jóvenes, a esos niños que están viéndonos en televisión ahora mismo, que les interese también la danza o la bomba puertorriqueña, ¿qué te dirías para motivarlos? Hacerle caso a las maestras, escuchar con atención y hacer todos los pasos iguales. ¡Muy bien! Yo creo que no hay mejor manera de entender y aprender y desarrollarse en cualquier cosa que uno se proponga. ¿Verdad que sí, Lerian? Eso es bien importante. Oye, yo quiero darte las gracias por haber estado acá con nosotros en vivo a la tarde. Para nosotros es un gran placer. Mira, espérate, yo tengo que decir... ¿Qué tú quieres que decir, tita? Ve acá. Yo la estoy viendo a ella y ella está como pasmadita aquí. Pero estoy viendo los videos y el sabor que tiene esta niña. Es espectacular. Tú estás viendo, pero entregada, entregada. Y yo, mira, ahí la, mira, 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 la, mira. Es que es que... Ahí, 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 ahí. Porque aquí está pasmadita, pero tú tienes un sabor espectacular. ¿Por qué no hacemos una cosa y despedimos esto de una sola manera? Vete, vamos a bailar. Vamos a bailar todo el mundo, ¿vale? ¿Puedo bailar todo el mundo? ¿Usted nos da permiso? Claro que sí. Adelante. Darían. Enséñame, enséñame, enséñame. ¿Cómo es? ¡Hey! Se saluda. ¡Eso! ¡Dame caer! ¡Buenos aplausos para Darían! ¡Vamos, Darían! ¡Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en vivo de la Torre V5! ¡Yes!